La tecnología de invisibilidad ha sido un tema fascinante en la ciencia y la ficción durante muchos años. Aunque aún no hemos alcanzado el nivel de invisibilidad que a menudo vemos en las películas, ha habido avances significativos en esta área. La invisibilidad se basa en la capacidad de desviar la luz alrededor de un objeto o persona, haciendo que parezca que no está allí. Una forma de lograrlo es mediante el uso de metamateriales que pueden manipular la luz de maneras extraordinarias. Estos materiales se diseñan cuidadosamente para doblar la luz alrededor de un objeto, creando un efecto de invisibilidad. Un ejemplo es el uso de capas de nanostructuras para desviar la luz. Cuando la luz golpea estas nanostructuras, se redirige alrededor del objeto, haciendo que sea invisible a simple vista. Sin embargo, esto todavía está en una etapa experimental y tiene limitaciones. La tecnología de invisibilidad también tiene aplicaciones potenciales en campos como la medicina, donde los cirujanos podrían usar dispositivos de camuflaje para ver a través de sus manos durante las operaciones. Aunque la invisibilidad total como la vemos en las películas todavía está lejos de ser una realidad cotidiana, los avances en la tecnología de invisibilidad muestran el increíble potencial de la ciencia y la ingeniería para hacer posible lo que antes solo existía en la imaginación.